Saludos internautas, aquí su amigo Rogelio con un nuevo video en esta ocasión, pues, video muy muy improvisado y como lo dice el título, pues me voy, después de cuatro años y medio, estar aquí compartiendo con ustedes pues, me voy quiero agradecer mucho la participación que tuvieron, quiero agradecer mucho, pues, a todos los suscriptores que logramos durante este tiempo, casi cinco años y, pues como está ahorita el registro de suscriptores dos mil quinientos, muchísimas gracias por sus likes, muchísimas gracias por el tiempo que dedicaron a ver estos videos de repente, pues, informativos, de repente formativos, de repente medio pendejos, ¿no? pero pues, al fin, con el afán de entretenerlos un poco con el afán de informarles y compartirles las cosas que sé de verdad que voy a extrañar mucho este lugar donde tantas veces les grabé, les compartí en vivos y, pero bueno, así es esto de la vida así que me voy, amigos y me voy a un nuevo lugar me voy a un nuevo sitio el deber me llama a otro lado así que me despido de Puebla y nos vamos, amigos a Jalapa a Jalapa, un lugar que yo quiero mucho un lugar donde viví muchas cosas donde tengo pues, a muchos conocidos a muchos amigos y a donde me voy ahora sí a convertirme en un físico médico de de veras y pues, son buenas noticias para ustedes porque eso quiere decir que les voy a traer más y mejor contenido acerca de la física médica y como está también ahí la Universidad Meracruzana mi alma mater pues, tengo también conocidos en la Facultad de Física que me van a ayudar también a darles más y mejor contenido con respecto de sus temas así que, amigos si estaban pensando que ya se iban a librar de mí pues, no lo que pasa es que me voy a otro lugar y espero traerles más contenido más información y pues, traído de la mano ya de expertos y pues, bueno comenzamos una nueva etapa en este canal, amigos el Rincón de la Cultura se renueva en Nueva Ciudad y con nuevos y mejores participantes así que amigos esténse pendientes porque vamos a vamos por más nos vemos pronto, amigos cuídense mucho voy a estar desaparecido un tiempo porque en lo que me adapto en el tiempo así de hecho también no estuve un ratito porque pues, haciendo trámites y moviéndonos y eso y pues, bueno espero que les guste esta nueva etapa esta nueva era del canal del Rincón de la Cultura y pues, les agradezco como siempre darle like al video suscribirse al canal y esperen más porque pues vamos a hacer más cuídense mucho, amigos nos vemos en el siguiente video saludos saludos